En estas precarias chozas de madera, en la zona fronteriza entre Tailandia y Birmania, viven cerca de 45.000 refugiados, algunos desde hace 20 años. Huyeron de la represión política y la guerra y hoy están atemorizados ante la idea de ser repatriados a Birmania. No tienen tierras para cultivar ni empleo fijo, subsisten de la asistencia que reciben de las organizaciones humanitarias. Aún así, la idea de regresar a su tierra llena de incertidumbre y temor a muchos de los refugiados que no confían todavía en que se mantengan las reformas políticas iniciadas en Birmania. Este clima de estabilidad ha recibido el aplauso y las promesas de ayuda de Europa y Estados Unidos y ha llevado a Tailandia a expresar el deseo de desmantelar los campos de refugiados, aclarando que sólo cuando la situación en Birmania sea segura. Ante un regreso inminente, muchos temen represalias al regresar, pero desean volver a encontrarse con sus familiares, su casa o sus tierras. A otros no les espera nada en el lugar que dejaron.